¡Suscríbete al canal! Me he contado a ti, y no sé dónde estás. Señor, tuve nacido, sería tan feliz. Señor, tuve nacido, sería tan feliz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Otra de Cantina! ¡Qué guapa! ¡Para los niños! ¡Así es! ¡La Paquita! ¡Aplausos! Me están diciendo que si me ha pasado que me quedé ahorita no lo he hecho. ¡Aplausos! 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 ¡Se coming, Miranda! ¿Cómo te llames? ¡De la lucha! ¿De la lucha de otros, a lo mejor de los ángeles? Sí, a los ángeles. ¡De los ángeles! ¡De los ángeles! ¡Ah, ok! ¿Cómo es cierto? Vamos, a ver si te conoces. ¡De luego!